Bueno amigos tenemos otro video aquí de Shiba Inu Ya que en esta semana Shiba Inu está viéndose en todas partes Siendo trending, también viendo posts aquí en Twitter X Y muchas cosas que vienen también con Shiba Inu Uno como holder de Shiba Inu ya sabemos que precio nosotros necesitamos Para poder sacar buenas ganancias Si tú no quieres esperar ese dólar o ese centavo o dos ceros con uno en esos precios Pues entonces está bien, tú ya sabes que precio tú quieres detener para sacar ganancias Si pusiste 100 dólares y quieres hacer 1000 dólares Pues entonces necesitas esperar un precio ¿verdad? O si invertiste 1000 dólares pero quieres hacer 100 mil dólares Ya sabes que precio tú necesitas Haz la calculación y busca ese precio para ver cuánto sería al momento que llegara esos precios Hasta que tú hagas 100 mil dólares de valor Por tu inversión Si tú quieres un millón de dólares pues ya sabes lo que tienes que hacer Si quieres hacer un billón de dólares ahorita mismo en este bullrun cuando pase el all time high Yo hice un video de cómo te podrías hacer millonario Chécalo, chécalo, está ahí en el link Aquí los comparto también el link en la descripción del video Ahí te dejo el video para que lo cheques Si tú pensamiento y tú quieres hacerte millonario con Shiba Inu en este bullrun cuando pase el all time high Llegando a un precio de 4 ceros con 9 o 3 ceros con 1 Chécalo, chécalo cuántas monedas necesitas y cuánto tienes que tener en inversión para poder llegar a ese millón de dólares Si no quieres esperar hasta esos precios largos que no sabemos cuánto tiempo se tomará Pero si todo llega en este año, el próximo año, de aquí a 5 años Pues estarás viendo también tus milloncitos de dólares, ¿verdad? Estamos viendo muchos posts aquí mismo en Twitter Shib to the moon Estamos viendo ese post que es compartido por nuestro amigo aquí mismo de Shibbesos Aquí dice ¿Quién está vendiendo Shiba para cuando venga a Shibarium? Aquí dice Shibarium Está mostrando un poder bien fuerte Dice, no, aquí no estamos vendiendo a esos precios En actualidad estamos llenando la cartera Dice, no, esperes con Shiba Compra Shiba y espera Aquí dice él aquí en este post Así que, Shiba to the moon Yo creo que sí, se va a ir a la luna Pero va a tomar un poco de tiempo Yo creo que cuando se lance Shibarium Vamos a estar viendo también precios Un poquito alcista Pero tal vez esperando un mes que pase Dependiendo como esté trabajando también el ecosistema Para poder también generar esa cantidad Y también las quemas que vienen también Para poder quemar Shiba Inu Para sacar toda esta circulación que tiene aquí En un corto tiempo Ahorita mismo Shiba todavía se mantiene En el precio de 4 ceros con 10 nueve Si tú fuiste una de las personas Que sacaste ganancias cuando tuvo la máxima Que llegó hasta los 11 Que llegó ahí en las últimas 24 horas Entonces te felicito Porque citas movimientos bien buenos Y a tiempo también Si tú eres una de las personas Que todavía tú estás deteniendo Porque compraste a un precio mucho más elevado He visto los comentarios Que más adelante vamos a estar leyendo Los comentarios de todos los videos Que hemos estado subiendo Porque he visto los comentarios Que muchos dicen que van a esperar Que pase el all time high Para sacar sus ganancias O para recuperarse Quiere decir que ustedes compraron A un nivel alto Compraron a un nivel De 4 ceros con 8 4 ceros con 7 4 ceros con 6 Si tú eres uno de ellos Si compraste a un precio más alto De lo que estamos viendo aquí Pero todavía tienes tus monedas Deteniendo hasta que llegue a ese precio Y pase un poquito más del precio Que tú compraste Para que tú veas ganancias Déjame saber el comentario de aquí abajo Porque no tiene nada de malo Si comprarte a un precio alto Si todavía estás deteniendo tu moneda Todavía tienes tu inversión ahí Solamente que la inversión Es un poquito menos Porque el precio ha bajado Pero lo más importante Es que sigan deteniendo Todas las monedas Que están comprando Por ejemplo Si compraron 500 dólares Y recibieron más o menos Una cantidad de casi 100 mil monedas O mejor dicho 100 millones de monedas Cuando estaba a un precio Más barato O compraron a un precio De 4 ceros Con 5 4 ceros Con 4 más o menos Compraron 100 dólares Y tuvieron solamente Una cantidad de 5 5 o 4 millones De moneda Bueno La moneda es bien importante El valor Si va subiendo Y va bajando Pero lo más importante Es que detengan Las monedas La cantidad de monedas Porque si venden A precios bajos Entonces vas a tener Pérdidas de tu inversión Y se trata de sacar ganancias Si tú eres uno de ellos Déjame saber Comentar de aquí abajo Y a qué precio Tú compraste Si compraste A la máxima O si compraste A la mínima Pues entonces Tienes ahorita Algo de ganancia Ahorita menos Viendo ya El mercado Ahorita estamos todavía A 2.54% Que estamos aquí abajo Pero Eso no importa Porque sabemos Que en cualquier momento Shiba Inu Va a despegar Y pasar también Esa resistencia De 4 ceros Con 1 Posiblemente Podríamos estar llegando A 4 ceros Con 12 13 14 15 Y ahí A despegar Para seguir adelante Todavía su market cap Se encuentra Entre los 6.1 billón De dólares Que se encuentra Todavía en la posición Número 12 Su volumen Si ha bajado 42% Pero todavía Tenemos un volumen De 365 millones Porque hemos visto Que han vendido Personas Están vendiendo Unas cantidades De moneda Que hemos visto Que ha bajado De precio Saben ustedes Que cuando se compra Una moneda Y no se está vendiendo El precio está subiendo Cuando los holders Están O los inversionistas Están vendiendo Sabemos que el precio baja Aunque no vemos Tampoco mucha baja Porque todas las monedas Se están manteniendo En diferentes exchanges Ya que la moneda Ha sido listada En muchos Muchos exchanges No solamente está En una sola parte Es por eso que no vemos Tampoco un bajón Grandísimo Por aquí solamente De 1% 2% 4% Pero no se ve Tampoco muchísimo Ese bajón Ya viendo rápidamente Aquí las gráficas Pues aquí mismo Aquí están comprando Compran Y sube el precio Porque no están vendiendo Y aquí estamos viendo Que las personas venden Cuando venden Baja el precio Cuando las personas Están comprando Solamente compra Compra y no venden Estamos viendo Que tenemos esa subida Y se mantiene Pero lo más importante Es que se ha mantenido Todavía el precio Entre los 4 ceros No hemos bajado Todavía a un precio De los 5 ceros Marte antes que se lance Shibarium Posiblemente baje Y después de ahí Empiece a despegar De nuevo Y pasar esos Máximos Y llegar tan siquiera Hasta los 4 ceros Con 2 4 ceros Con 1 5 por ahí Que es el que queremos pasar Queremos pasar Esa resistencia Que todavía Miren aquí Todavía hemos estado Aquí vamos a ponerlo Aquí en los últimos 7 días En los últimos 7 días Aquí tuvimos Esas Esas máximas Que llegó Hasta los 11 4 ceros Con 11 3 Con un volumen De 499 millones De dólares Si tú compartes Aquí a un precio Más bajo Como siempre les he dicho Si compran Un precio bajo Por ejemplo 5 ceros Con 8 Al momento que llegó Aquí Tú ya estuvieses Haciendo algo De ganancia O sea Si vendiste aquí Una parte O vendiste todo Y estás esperando Que vuelva a bajar De nuevo Para que llegue A los 5 ceros Con 9 Por ahí Para volver A reinvertir Y agarrar más monedas Incrementar tu posición Lo puedes hacer también Pero solamente Tendrías que esperar En caso de que bajara En caso de que no baje Pues entonces Ahí todavía Tú tienes ganancias Y si compras A un precio Que tú vendiste Es más bajo Entonces puedes también Adquirir un poquito Más de ganancia Lo más importante Es que saquemos Ganancias Al momento que tú Vayas a vender Una posición Muchos de ustedes Están haciendo el error Que están vendiendo A precios bajos Porque se desesperan Que quieren sacar Ganancias Pero no saben Cómo Bueno La desesperación Les está ganando Y están vendiendo Sus porcentajes Ahorita en los últimos 7 días La moneda Ha subido Un 12% En el último mes O sea En los últimos 30 días La moneda De Shiba Inu Ha estado arriba Con 35% O sea Ha estado arriba Desde que empezó Todo eso En 30 días Así que si tú Incrementaste Tus posiciones Aquí en estos Precios bajos Que vimos aquí 7.6 Que fue El 24 de julio Del 2023 Aquí estamos viendo Pues esos precios Bien bajos Y tú incrementaste Aquí Y vendiste Aquí en estos Precios altos Tal vez tú hiciste Ganancias Aquí donde están Comprando Muchos de la bañera Están invirtiendo En precios bajos Para vender A un precio alto Tal vez vendieron Aquí porque aquí Vemos que tuvimos Esa baja Cuando subió Al 4.1 Aquí luego volvió A bajar Y vendieron Una posición Llegando otra vez Hasta los 88 89 Y luego volvió A subir Y se está viendo Lo mismo Y así pasa Con todas las monedas Lo más importante Es que si tú Tienes tus posiciones Sigue deteniendo Bien fuerte Regresamos con más videos Porque hay más noticias Que están aquí En las redes sociales Y noticias muy interesante Que acabo de ver Por aquí De Shiba Inu Que supuestamente Tienen un precio Ya ahí Bueno deja que se Load Que no tiene Ese Shiba Inu Rockets To record high Que supuestamente Que en el debut De Shiba Inu Que supuestamente Podría estar rompiendo Records Bien pronto Y eso es lo que vamos A estar viendo Ahorita mismo Aquí en el próximo video Así que Regresamos un nuevo video No te vayas Porque venimos Con mucho Mucho más No te vayas